¡Wow! Joder, hoy he tenido Un montón de... de... de cosas Que ver, tíos, la verdad ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una... una tarde más Al super este de tarde, espero que estéis muy bien Permíteme que insista Con los 20 subs, que me dice siempre Javi Que estás todo el día abriendo cagas del counter ¿Quién te ha pegado ese Mal hábito? Porque yo no Imbécil Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Espero que todo muy bien, gracias por los 20 subs, hombre Espero que... te lo sigas pasando bien por aquí Hombre, te mando un abrazo fuerte, gracias por apoyar al stream ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, joder Hoy he tenido un montón De content que ver, la verdad Es que joder, tíos, ayer hemos terminado el directo A las 4 o 5 de la mañana Eh... no, 4 o 5 no, 3 y media 4, y claro, ya estaba Siendo la UFC, y claro Yo quería ver la UFC, entonces cerré y me puse a ver La UFC, y es que intenté Que me fuese el puto croncas, pero no sé que coño Le pase y no lo puedo poner en la tele, entonces lo tuve que ver aquí Y me estuve viendo las peleas del UFC Joder, que puto peleón De título hubo, eh Que puto peleón, ha sido la hostia La puta hostia, como me alegro por O'Malley, pensé que iba a perder, eh De verdad, yo Yo voy mucho con O'Malley porque es puro striker, ya sabéis Que a mi me flipan los strikers Y entonces pues yo siempre tiendo a ir mucho más Con gente como O'Malley que como Al llaman Sterling, pero Tío, es que lo hizo Muy bien, tío, hizo una muy buena pelea Hice una, a mi me sorprendió, eh Me sorprendió, la verdad O sea, me he quedado impresionado Sé que es bueno Hice una muy buena pelea con Peter Jan hace unos meses Eh, ya, bueno, ya hace bastante Ya, no sé cuándo fue No lo recuerdo Hace casi ya un año, debe ser Eh, y hostia Me gusta mucho como striker Y me gusta Su soberbia Porque a mi me suele caer bien la gente soberbia Porque es como yo Y me gusta la gente que dice la verdad Y que dice lo que sienten de sí mismos Porque esa es la gente de verdad No los falsamente humildes Que de eso está lleno Twitch Y está lleno en general el mundo del deporte Me da un puto asco, la verdad Eh, y, y me gusta la gente que realmente Que confía en sí misma Y que dice, mira, yo soy esto Y voy con todo y tal Y me flipa la gente así Pero es cierto Que hostia, era una pelea de título Complicada Bastante complicada O sea, Sterling es un tío muy bueno Es un tío que lleva defendiendo el título Ya varias veces Y que es un tío muy completo Y muy buen grappler también Y eso para O'Malley Era, es peligroso Y es problemático, ¿no? Porque no es tan buen grappler O'Malley, o sea, es muy buen striker Pero en grappling En el suelo o tal No es, está bien Pero no, no es tan bueno, ¿no? Bastante más flojo Y tenía miedo Yo pensé que le iba a llegar A dominar en el suelo Pero mantuvo la pelea muy arriba Eh, Sterling, tío Me sorprendió mucho Y me alegro mucho por O'Malley La verdad Yo desde aquí le pego un aplauso Que te cagas El tío ha cumplido Y el tío ha demostrado Que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil ser un poco chulito O ser un poco soberbio Y luego demostrarlo Y luego performar Y el tío lo ha hecho Y le ha callado la boca A más de uno Y me alegro, cabrón Me alegro mucho Porque le metían mucha mierda Por ser soberbia A la peña soberbia como a mí Nos meten más mierda De lo normal Es normal Porque a la gente Le jode que flipas La gente que confía en sí misma Les jode un montón Y que lo digan, además No solo que confíen Sino que lo digan Y que se crean buenos Cuando lo son, ¿sabes? Y le jode muchísimo a la peña A la peña fracasada Y ha cerrado muchísimas bocas Somali, la verdad Me alegro mucho por él La verdad Es un puto animal Y espero que le siga yendo bien A ver contra quién defiende el título ¿Contra quién lo defenderá? Contra Chito A lo mejor Que también Chito Hizo una buena pelea Qué buen jab de izquierda Tiene el puto Chito, tío Es muy bueno Seguramente Chito, ¿no? Quería a Chito Sí, vi algo de la post-conference Lo que pasa es que estaba Muy dormido, tío Es que es a las 7 de la mañana, tío Yo Y mira que yo me acuesto tarde Pero cabronazo Es que me revienta la puta UFC Me cambio el horario, tío Hoy me he levantado a las 2 y media de la tarde Es en plan, tío Joder Que sí, que soy un puto desecho Pero hostia, tío No me hagas levantarme cada vez más tarde, tío Porque esto es horrible, joder Yo no puedo Es que acostarte de día Es una mierda, tío Y Y sí, vi un poquito de la post-conference Pero es que no No la pude ver entera Pero sí que hubo un poquito de bifo Algo así Me lo tengo que ver esta noche Pero sí, Chito Yo creo que es una buena opción Aunque es un poco injusto Que no vaya a poder tener una reválida, ¿no? Sterling O sea, vosotros poneros en su situación Ser empáticos Es un tío que ha defendido Creo que es Si no me equivoco Puede ser el El peleador Que más veces ha defendido título en la Bantam ¿Vale? En su categoría Que es en castellano Uf, la Bantam es el peso gallo ¿No? Bantam en castellano es peso gallo Creo que es el El luchador que más veces ha defendido el título En peso gallo Es decir Sería muy injusto Que no Que no tenga la posibilidad De volver a Tener la revancha ¿No? ¿No creéis? Que sí, que Chito Obviamente tienen bifo Porque O mal y dice que no perdió O tal Lo que quieras Pero Hostia, es injusto ¿No? Yo creo que deberían de tener una reválida Yo creo que la deberían tener Así que Bueno, ya veremos Hablaremos Yo ya os he dicho Ya os he dicho que Un día, por favor Os prometo que hablaremos Todo un día de UFC Solo de UFC Comentamos todas las divisiones Hablamos de todos los Combatientes Porque Yo hay algunas de las que no tengo mucha idea Pero Hablamos de las que yo controlo un poco Y Nos informamos de las que yo no controle Y vemos un poquito Alguna pelea O alguna cosa interesante Que yo creo que puede ser un stream muy chulo Pero bueno, eso Que felicidades a Omalik Que ha sido la puta polla La pelea de Yang ha sido la hostia Contra Amanda Muy buena pelea Es que la China es muy buena Es muy buena Es una de las mejores Sin duda Ahora mismo No Yo creo que históricamente Nunca va a ser mejor que la otra Amanda Que la Amanda brasileña Que Amanda Nunes Pero Pero es muy buena también Es una tía muy segura Y la pelea de Chito fue un peleón La verdad Y descubrí a un tío que no conocía ¿Cómo se llama el rapao? Que parece irlandés Que hace el baile de Que hace el baile de 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 McGregor ¿Cómo se llama ese tío? Ese tío es muy bueno Yo no sabía quién era ¿Cómo se llama ese tío? Gary Hostia Ese tío es un tío duro Yo no lo conocía macho Es irlandés también Tenía pinta por los rasgos Hostia Ese tío es un camión Que bestia Wow Wow Muy buen striker ese tío Y tiene un buen clinch También Me gustó mucho esa pelea También No lo conocía Lo voy a seguir Lo voy a seguir de cerca A partir de ahora Ese tío Hostia puta Ese tío pega como un camión Es muy técnico Y muy rápido Para ser un tío grande Era welterweight No sé si era middleweight o welterweight Bueno es un peso grandote Son ochenta y pico kilos Son gente ya grande Hostia tío Era muy ágil y muy rápido La verdad Me sorprendió mucho Me gustó Me encanta descubrir Luchadores Walter White No Walter White No casi Este tío Este tío a Walter White Lo mata Cuidado con ese tío Es un tío duro La verdad El Gary este No lo conocía Muy bueno Muy bueno también Bueno muchas gracias A todos por las inscripciones Gracias a Decken A Flancho A Unkeki Muchas gracias a Pipsharti No pude ver todo lo de Chito Y no pude ver el El beef que me imagino Que habrán tenido Pero que no Porque bueno Lo llevan teniendo ya mucho tiempo Porque O'Malley está obsesionado Con que esa derrota no existe Y que no ha pasado Y que tal Entonces pues bueno Pero esto Porque hoy tenía que ver Todo lo que pasó Del fútbol Oye tío Espero que esto Le dé mucha repercusión Al fútbol femenino Me alegraré de que sea así Porque yo de verdad Me jodió mazo El haberme enterado De que estaban en la final Del mundial Haberme enterado Ante ayer Yo me he enterado Ante ayer De verdad Es cierto que ahora Ya no leo tanto Twitter Y tal O que veo directamente Noticias en Twitter Y tal Pero tío Yo no me había enterado De que estaba siendo el mundial De femenino Y tío Yo tiendo a leer Bastante las noticias A diario Y no me había enterado Hasta ahora O sea Espero que vaya ganando Más notoriedad Y más repercusión Con el paso del tiempo Después de este triunfo Excelente y brutal Que ha tenido España Porque me estuve viendo ahora No me vi el partido entero Me vi un resumen de 15 minutos Para ver un poco Lo que había pasado Y tal Porque claro Es que el partido Era a las 12 Y es que yo Colega Me acosté a las 7 y media De la mañana Y me quería ver Lo del Mesas Que también tuvo Partido en la Leagues Cup Es que últimamente Estoy viendo bastante deporte Y no puedo Yo no tengo tanto tiempo Tengo que estar Haciendo llamadas Y haciendo más cosas Y no tengo tiempo Entonces pues veo lo que puedo Me veo algún resumen Me veo alguna movida Y tal Pero oye Me gustaría Me gustaría darles desde aquí La enhorabuena A todas las luchadoras Por ignorancia Pero como puedes llamar ignorancia A informarte de las cosas Me sorprende mucho Tío David Eres del 2005 Lo que tendrías que hacer es Primero terminar el bachiller Primero terminar el bachiller Porque esto te queda grande Y como puedes llamar ignorancia A intentarte informar de las cosas Yo no he visto fútbol femenino En mi vida Pero me he informado de esto Porque me hace ilusión Que las chavalas Hayan conquistado títulos En todas las categorías Es algo histórico Lo que han hecho Y me jode No haberme enterado hasta ahora La verdad Porque las hubiese intentado apoyar Y lo hubiese intentado dar visibilidad Para que más gente lo viese Ignorante eres tú Joder Que vienes aquí a hacer el payaso De verdad No lo entiendo Joder Yo obviamente Claro que no he visto fútbol femenino Pero quiero informar Me da pena Joder Que no haberme enterado hasta ahora Joder Que las tías se lo han currado un montón Es histórico lo que han hecho Os voy a enseñar un par de noticias Para que lo veáis Y al Mesas también Joder Al Mesas también Hostia Que el puto Mesas ha ganado La La ¿Cómo se llama? La Leagues Cup Se llama Ha ganado otro título más Es un animal Histórico España es la primera selección En toda la historia del fútbol femenino Que logra ser vigente campeona del mundo En todas las categorías posibles Sub-17, sub-20 y absoluta Es una barbaridad colega Fútbol femenino Z, z, z Mira tú Me comes toda la puta polla Te vas perma a van Y no pidas un van Cómeme los cojones Toma por culo hombre Eh Y ya os digo tío Es algo muy ilusionante Si me llego a enterar un poco antes Lo hubiese Lo hubiese visto Y hubiese enseñado aquí algunas imágenes Aunque También os digo imágenes Creo que no puedo Creo que tienen un Un Super copyright de la hostia Con esto Pero terrible Terrible copyright O sea Muy complicado Pero Aún así me gustaría Oye Pero de verdad Hay gente poniendo fútbol femenino Z, z, z Os vais a ir perma Todos del puto canal Os vais perma Pero instantáneo Vamos Yo gente aquí Que sea retrasada mental Me sobra espacio aquí Y además gente con la foto de anime Vamos O sea Os limpio Os pego una limpiada Pero terrible Mira Te pego una puta limpiada Hay alguno más Que le esté aburriendo esto Lo digo porque me cunde Me cunde ya pegar limpiada Mira Pum Este limpiado Alguno más Ahí está Los que no respetáis a A unas tías Que acaban de hacer Historia en el puto deporte Fuera de mi puta vista O sea No os quiero ni ver aquí Lo que estaba diciendo Me alegro mucho por las tías Han hecho un partido Muy 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 bueno Han sido Yo he visto el resumen Y las he visto bastante superiores La verdad No sé que habrá No sé que habrá pasado En las brechas Que no salían en el resumen Pero las he visto bastante bien Bastante superiores Y de verdad Me alegro mucho por ellas Espero que esto le dé Muchísima repercusión Tío A todo A todo lo relacionado Con el fútbol femenino Y me alegro un montón por ellas Coño Si lo quería enseñar Pero vería un trozo del resumen Pero es que no puedo Verlo entero El El Tienen un copyright Súper fuerte Tío De hecho no hay Ni siquiera Me ha costado mazo Encontrar imágenes Del fútbol En Joder En youtube Muy complicado Pero porque hay tanta gente Insultando a las tías Pero no lo entiendo ¿De dónde coño salís? ¿De dónde coño salís? Esta puta gente de mierda Tío Como que hace alguno más Insultando a alguna tía A algún puto machista de mierda Me lo bajo Pero instantáneo ¿Me oís? Payasos de mierda ¿Me estáis oyendo? Es que no quiero tener que poner El submod De verdad El que no respeta Me lo limpio instantáneo El fútbol femenino Ni es fútbol ni es femenino Pum Permabaneado Por subnormal Lo que tienen que aguantar las tías Solo por el hecho de ser tías De verdad Cuanto puto fracasado De verdad Que puto asco De peña hay De vez en cuando En twitch En general De verdad Como se nota que está en la mitad De los streamers de vacaciones Que puto asco De verdad Esta no es vuestra comunidad Fuera de mi puta vista Aquí no os quiero Aquí no os quiero O sea fuera de mi puta vista Solamente quería comentar esto Vamos Porque no puedo poner imágenes Es que es una putada Coño Porque tenía ahí Un resumen Aún mucho más cortito De un minuto o dos Para poder ponerlo Pero que no puedo Que tienen un copyright Hiper agresivo Colega Que no hay nada en youtube Que no se Que todos los vídeos en twitter Están tirados O sea Y digo yo No 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 Era lo que me faltaba ahora Tenerme que Tenerme que quedar Sin poder streamear Ahora que va a salir Wow joder Era lo que me faltaba Colega Que puta Que puta tristeza más grande Colega Que puta tristeza más grande Pues eso Enhorabuena Y vamos a Y bueno Voy a seguir con las noticias Que tengo por aquí Un par de ellas más Que quiero comentaros La primera cola La primera cola que quería abrir Es algo Que hemos visto El otro día Y que quería Recomentar hoy Porque no sé si os acordáis Que el otro día Hemos visto Esto Hemos visto esto Hubo una especie De tiroteo En En un velero De unos tíos Que le estaban disparando A unas orcas Había peña Típicos Imbéciles Supongo Que decían No, no Es para ahuyentarlas Tal Una puta polla Esto De verdad Me parece una puta locura Esto De ponerse a disparar A animales Bueno Es una barbaridad El caso Es que Hubo aquí Un altercado Y este altercado Oye De verdad Es que Cada vez que veo el chat Veo a un puto subnormal No, no Te voy a poner submodo No quiero saber nada Están todos los streamers de vacaciones Y me toca a mi mamarme A los retrasados Pero ¿Sabes qué pasa con los retrasados? Que no tenéis un puto duro Es lo bueno Los fracasados No tenéis dinero Hay mucha gente Que es muy competente Y que no tiene dinero Por mala suerte Por malos hábitos Porque tiene una familia desestructurada Cosas que Son injustas Porque la vida es muchas veces injusta Pero lo que es 100% Es que si eres un puto fracasado No vas a tener dinero Para suscribirte Así que A disfrutar Calladitos Las putas calladitas Venga A dar una vuelta Iros de mi puto directo Que los quiero aquí Como se nota Que están todos los streamers de vacaciones Colega Que me toca a mi palmar Con los retrasados Esto es brutal Esta noticia es brutal Han identificado A la peña Que andaba disparando Y atentos Porque se enfrentan A lo siguiente Presten atención Identifican a los tripulantes Del velero Desde el que disparaban A las orcas En el estrecho El seprona De la guardia civil Ha abierto una investigación criminal Por si los hechos Pudieran ser constitutivos De un delito En el código penal La guardia civil Ha identificado A los tripulantes De un catamarán Que presuntamente Efectuaron disparos O utilizaron otro tipo De explosivos Contra un ejemplar de orca Bueno Esta noticia Más o menos La habíamos leído Por encima ayer No es la misma Es otra Pero quería Leeros esto Por parte del seprona Porque había Había obviamente Plebs De aquí Random de mierda De internet Porque últimamente La verdad Es que Últimamente Es una barbaridad Se nota mazo Que estamos en verano Es una puta locura Cada vez que entro En el chat De cualquier persona Hay un montón De peña Toxiqueando Pero flipas En todos los putos canales El mejor ejemplo Fue hace un mes El puto only app De Ibai De verdad Yo nunca en mi vida He visto tanto Retrasado suelto Es una puta locura Se nota mazo Que estamos en verano De verdad Se nota mazo Es una puta barbaridad Una cantidad De putos niños De mierda Wow Que puta barbaridad En cambio Pones el submode Que es básicamente Lo que hacía Ibai Lo que hace todo el mundo Y ya tomar por el culo Todo el mundo De buena onda Todo el mundo bien Y no hay ningún puto retrasado Que bendición La verdad Hostia puta Me jode Pero creo que en verano Tener el submode puesto Si lees el chat Si no lo lees Te da igual Pero si lees el chat Hostias tío De verdad El tema del verano Es increíble Colega Dios santo de mi vida Que barbaridad Oye Para los que comentabais ayer Que no No es para tanto Es una puta barbaridad Dispararle a animales Dispararle a orcas No puedes decir Que es ni por miedo A que te tumpen el velero Ni pollas tío Es una barbaridad El video que vimos Que bueno Lo vuelvo a poner Que es básicamente esto Los tíos Utilizando pues No se si armas O dispositivos pirotécnicos Lo que sea Para ahuyentar a las orcas O sea Era una barbaridad Este puto video Este video es una puta asquerosidad La verdad Y me alegro De que los hayan pillado Y de que les hayan jodido La verdad Me alegro mucho Que se jodan Por hijos de puta Oye Muchas gracias Todo proscripciones Tíos De verdad Muchas gracias Mano Loop Sybris Mark Aldito Cronoboro Climbs Zaconer Shacoatak Zenbans Y así hasta Se suscribe más gente Así que es mucho mejor Así que muchas gracias a todos Hombre Os lo agradezco mucho Y espero que lo siga pasando bien por aquí Siguiente tema Este vais a flipar El futuro Que proponen Desde Silicon Valley Y las coordenadas Del solucionismo tecnológico Es únicamente Distopía Y más explotación Y todo Para que tu empleador Optimice Tu productividad Tu productividad Para que tu jefe Vamos O para que tu Para que el dueño de la empresa Cámaras En el trabajo Que traquean Tu productividad Te marcan Y te siguen por el trabajo Ven cuánto tiempo estás trabajando Y cuánto no Y veis que aquí pone Twenty caps Ten caps Ten caps Olga Three caps Cuentan Los servicios Que haces Y lo que te mueves ¿Qué os parece esto? ¿Os imagináis esto? ¿Os imagináis que voy a la casa del Javi Y le pongo una Una cámara arriba? ¿Os imagináis? Voy a la cámara del Javi Y le miro a ver cuántas horas está Mirando noticias Cuántas horas está tal Hostia Yo con una cámara en el cabecero de la cama Literal El Javi Con una cámara en el cabecero de la cama Y una cámara en el En el El pobre Javi Hostia tío Que disfase me parece esto Espero de verdad Que haya normativas y leyes Que prohíban Absolutamente esto Espero que lo haya tío Porque esto Yo creo que ya es atentar Contra los derechos humanos Ya esto me parece una barbaridad Y mira que yo Obviamente Soy una persona que quiere Que sus trabajadores Pues hagan sus cosas Trabajen y sean Y que cumplan Pero esto me parece Totalmente excesivo La verdad O sea Creo que Además Esto también se lo puedes preguntar A tus A las compañeras Y a los compañeros del equipo Y pueden decirte más o menos Lo que opinan acerca de sus compañeros O lo puedes simplemente ver tú Algún día tú trabajar Pasa que Quizás sí que es cierto Que si tú estás trabajando Puede influir en que los demás Trabajen más O que intentes ser más eficientes Cuando estás Eso lo puedo entender Pero puedes Simplemente pues preguntar Oye ¿Qué tal Te ves en tu puesto de trabajo? ¿Qué crees que necesitaríamos? ¿Crees que hay alguna persona Que podría mejorar su rendimiento? Para comentárselo de una manera educada Para que todos Estéis al mismo ritmo ¿Sabes? Lo puedes hacer de una manera educada Y corta Es porque quieres buscar Que todo el mundo Pues sea eficiente En su trabajo y tal Pero lo de tenerte trackeado Con una puta cámara Hostia Olga está tiesa Olga está jodida Ahora mismo O sea Ahora mismo Olga está jodida Pobre Olga Pur Olga Hombre la verdad es que Está mirando el móvil La verdad es que Está mirando el móvil O sea que Tampoco Tampoco tiene mucho más Tío En realidad no le veo nada malo Se supone que a ti te pagan por horas Para que trabajes esas horas Tu tiempo de descanso de 30 minutos Puedes hacer lo que quieras Pero en el trabajo Tienes que rendir Ya pero creo que Tenerte trackeado Con una puta cámara Como si fueses un esclavo Que tiene que estar A punto de pistola Trabajando el 100% del tiempo Me parece una barbaridad O sea yo Creo que hay muchas formas De intentar premiar Que la gente trabaje Y de intentar Que la gente sea eficiente En su puesto de trabajo Que no sea tenerte trackeado Con una cámara Yo creo que esto No es la solución Ya la verdad O sea me alegro de que El 99,9% de aquí No penséis eso Me alegro la verdad Olga es literalmente Chocas Pop Factos De Yosimura Factos de Yosimura No quería ser yo El que lo dijese Pero factos de Yosimura La verdad Las cosas como son O sea Olga es Chocas Pop Literalmente Chocas Pop Muchas gracias Valtelion Oye gracias a todos Por las inscripciones De verdad tíos Y tías Muchas gracias a Valerion Gracias a Lupillas A Jose A Distópico Miraste ya lo del Fútbol femenino Si lo hemos comentado antes He enseñado un poquito Es que no puedo enseñar imágenes Joder mi plan era enseñar imágenes Pero no puedo enseñarlas tío Porque tienen un copy Súper agresivo Y del Mesas tampoco No puedo No puedo No sé por qué tío Tienen un copy súper agresivo Y no puedo Ni poner el gol Ni poner nada tío Ni poner un pequeñito resumen De un minuto o tal No puedo tío Si pudiese lo haría Pero no puedo Brutal Espero que esto no llegue nunca A convertirse en una norma La verdad Espero que esto jamás pase Porque joder Que puto asco Que putísimo asco colega Dios santo de mi vida Un momento chicos Que tengo que mover esto de aquí Un segundito Un momento Ya está mi padre Mandándome cosas de tiktok Y ahora me acaba de mandar Cosas de Es que me está mandando Está enganchado Mi padre está enganchado Me pasa todo el rato cosas De streamers De podcast De animales De música De historia O sea Todo el rato Viendo tiktoks Yo estoy empezando a pensar Que mi padre Ya no está Ya no trabaja Está simplemente Viendo tiktoks Te lo juro No puede parar Es un animal Es un animal Está todo el rato Viendo tiktoks Es un auténtico Un auténtico bestia Luego Luego lo miro Luego lo contesto Es que Además a mi me preocupo Porque veo un mensaje De mi viejo Y claro Por si pasa algo Joder Yo siempre Intento estar atento Para la familia Pero Hostia tío De verdad Mi viejo está Completamente enganchado A tiktok Canadá Quiero haceros un memorándum ¿Os acordáis de hace algún tiempo Que leímos una noticia Que Había un grupo De De científicos Y de Creo que eran No sé si eran científicos físicos No recuerdo de qué Pero gente que Estaba haciendo un estudio Un grupo de De personas De estudiantes Que estaban haciendo un estudio Acerca del cambio climático Que decían Que si se pintaba Una parte De la superficie De la tierra De color blanco Se paliaría Una gran parte Del calentamiento global ¿Os acordáis? Que era un estudio Que no estaba aún probado De todo Pero que Era un estudio Que se estaba En proceso No sé si os acordáis Que lo leímos Hace algún tiempo ¿Vale? Bueno pues En Canadá Han tomado Una decisión peculiar En su lucha Contra el cambio climático Teñir Un puerto De color rosa Atentos Hace unos días Un grupo de investigadores De la Universidad De Dalhousie Se acercó A la estación De Tufts Cove Una planta De generación eléctrica Situada en la costa De Halifax Al este de Canadá Y arrojó A su emisario Ni más ni menos Que 500 litros De un líquido Colorante Que se extendió Por las aguas De la bahía Hasta cubrir De rosa Un área De 500 metros De diámetro Igual que si De un estrafalario Vestido de chapapote Fucsia Se tratara Cuidado Como si fuese chapapote La mancha Se prolongó A lo largo Del litoral Dibujó Más de una mueca Y más de una mueca Da sombra a su paso Y poco a poco Se esfumó No fue una performance Relacional con Barbie Ni una gamberrada O un despiste De los estudiantes De Dalhousie El propósito Del vertido Fue bien distinto Combatir El calentamiento Global What? ¿Qué es esa enorme Mancha rosa? Yo creo que Tiene que tener Un punto parecido Con lo que habíamos visto De lo de De lo de Teñir de blanco Será reflectancia O algo así Me imagino Es que no lo sé Una pregunta Tal que así Se hizo probablemente Más de un vecino De Halifax Cuando el jueves De la semana pasada Se asomaron en la costa Y observaron Como el agua Se teñía De una intensa Tonalidad rosada El vertido salía Aparentemente De la estación De Tufts Co De Nova Scotia Power Y se extendió Por las aguas Del puerto de Halifax Hasta formar una columna Que según los cálculos Iniciales Responsables De aquel extraño Espectáculo Estaban diseñadas Para cubrir Alrededor de 500 metros La sustancia rosada Fue perfectamente visible En el agua Durante algunas horas Hasta que su concentración Pareció diluirse Poco a poco En la bahía de Belfort Gamberrada Un despiste O un homenaje a Barbie No Experimento Sus autores fueron Un grupo de investigadores De la universidad Oye, otra vez lo mismo Lo que arrojaron A las aguas Esto es lo que me interesa Lo que arrojaron A las aguas Del puerto de Halifax A través del emisario De la estación De Tufts Cove Fue 500 litros De una solución Diluida De colorante Y no uno cualquiera Lo que usaron Fue Rodamina WT Un tinte soluble Al que los científicos Recurren Desde hace décadas Cada vez que quieren Estudiar los fenómenos De dispersión Y flujo En los sistemas de agua Como ríos Arroyos Lagos Mananteles Subterráneos O como ocurría En este caso El mar Además de liberar Los 500 litros Los expertos de Dalhousie Desplegaron Barcos Drones Y vehículos submarinos Autónomos Que les permitieron Examinar Cómo se comportaba La mancha De colorante Rosado Durante los siguientes días Antes de que acabase Diluyéndose en el mal ¿Pero para qué? Pues por más extraño Que parezca El objetivo De este vertido Es ayudar al planeta Para ser más preciso Mostrarnos nuevas formas De frenar El calentamiento global Lo que hicieron Los investigadores Canadienses Fue Acumular Experiencia De cara a las pruebas Que se desarrollarán En septiembre Y octubre Con tecnología Creada por Planetary Technologies Una firma Especializada En la tecnología Climática Su propósito Es aumentar La capacidad De los océanos Para extraer Y retener Dióxido de carbono Un gas De efecto invernadero Cuyo nivel De concentración Se pretende Que descienda En la atmósfera Absorber Dióxido de carbono Extraer Y retener Oh Qué interesante No hay ningún vídeo De cómo lo echaron Por lo que veo Y cómo lo quieren lograrlo Mejorando la alcalinidad Del océano Lo que plantean Los investigadores Es dispersar Una sustancia Ligeramente alcalina Que incremente La capacidad Del océano Para extraer Y retener El CO2 De la atmósfera En Darkhouse Si lo comparan Con los antiácidos Que tomamos Después de las comilonas Para la acidez estomacal Este enfoque llamado Que por cierto Yo tomo con cierta frecuencia Ahora ya no La verdad No sé por qué Pero llevo un tiempo Bastante fuerte Como el vinagre Este enfoque Llamado Llamado mejora De alcalinidad oceánica O A E Es uno de los varios Que están considerando Dada la necesidad De alcanzar Cero emisiones netas De fases de efecto De invernadero Para 2050 Wow Que interesante noticia O sea que es Realmente no tiene No tiene que ver Con la Con ningún tipo De reflectancia Sino que tiene que ver Con la absorción De CO2 Fíjate Que interesante O sea que es También para ayudar Al medio ambiente Pero no de la misma manera Que Pintar De color blanco Pintar de color blanco Si que era por eso Pero esto no Esto es otro tipo De Técnica Para intentar Paliar los problemas De De calentamiento global Que interesante Esta noticia La verdad Dios santo Tío Que interesante Esta noticia Joder Me recuerda también A la noticia Que leímos Acerca de Os acordáis Del lago Que vimos Un lago Que creo que estaba En Estados Unidos Que estaba lleno De bolas De color negro Porque habían detectado Que en el agua Había un Elemento Que venía De la luz solar Y que las bolas Negras Las ponían Para absorber Los rayos de sol Porque los rayos De sol Cuando golpeaban En el agua Hacían que una Molécula del agua Se convirtiese En una molécula Cancerígena Y como ese Era agua De un lago Que se depuraba Y que luego Se servía En los hogares De las familias Del pueblo Tenían que llenarlo De negros ¿Se acordáis De esa noticia? Pues tiene un punto Parecido Es intentar Controlar El agua Intentar controlar Las propiedades Del agua Que interesante Muy interesante Esta noticia Muy muy interesante Muy interesante Es flipante Como puede llegar A este tipo De conclusiones La gente La cantidad De estudios Que tienen que hacer Para llegar A este tipo De conclusiones Me parece bárbaro Es super Super chulo Más por aquí Otro caso Un tanto distinto Y un poco más De chalachero Porque tampoco Tampoco estamos aquí Tampoco intentamos aquí Convertirnos en cerebritos ¿No? Vamos a ir con un poquito Un tema un poco más dinámico No sé si habéis enterado Pero MrBeast Está abierto A intentar Hacer un servicio De streaming De encontrar Un servicio de streaming O de montarlo Me imagino Para Montar El mayor evento De la historia Los que se supone Que van a ser Los MrBeast Games MrBeast Quiere montar El mayor evento De la historia Y está buscando Al mayor postor ¿Creéis que a lo mejor A Kik le interesará? Podría ser El gran golpe De Kik Eso sí Va a tener que desembolsar Como Dios No será en Twitch No, desde luego en Twitch Dudo mucho que lo sea O sea, en Twitch Dudo mucho que lo sea Pero puede que en Kik O en Youtube Sí que pueda ser ¿No? If any streaming service Was willing to give me The budget I need I could easily make The biggest game show Si hay algún servicio De streaming Que quiera Pagarme lo suficiente Yo puedo montarles El mayor evento De la historia Básicamente ¿Serán los MrBeast Games? ¿Cuánto crees Que cobraría Por hacer algo así? No sé Unos cuantos millones ¿Cuánto te costará Montar el mayor evento Del año? Unos cuantos millones Habría que preguntarle A Ibai Cuánto le costó La velada Yo no le he preguntado Bueno y si le pregunto Tampoco lo diría Porque eso es algo Que tiene que decir Ahí si quiere Pero ya os digo Que pues unos millones Sin más Unos millones Entonces Claro obviamente Eso tienes que tener Muchos patrocinios Muchos tal Pero valdrá Unos cuantos millones 150 millones No creo que 150 millones La verdad O sea Valdrá La velada Yo no creo Que haya valido 150 millones Habrá valido Unos cuantos millones Pero 150 no Yo si tuviese que dar Un número Sería Buah Es muy difícil Calcularlo Es muy difícil Calcularlo Solamente el alquiler De un sitio Como el Civitas Metropolitano En el estadio Y el Atlético De Madrid Ya te puede valer Un kilo Dos kilos Lo que sea Porque no lo tienes Que alquilar un día Lo tienes que alquilar Una semana A lo mejor Lo tienes que alquilar Varios días Y eso vale una pasta Cada día O sea que eso ya será Un kilo Dos kilos No sé cuánto será Pero una pasta Varios kilos Luego los artistas Habrá muchos artistas Que seguramente Hayan venido también Porque Ibai Es un tío de puta madre Y porque saben Que es el uno Entonces El uno después del bicho Cuidado Muy difícil calcularlo Porque los artistas Te podrían meter Un buen tajo Pero yo no creo Que estos artistas Le hayan metido Un buen tajo Yo creo que Osuna Le molan Estas cosas Y tal Pero si Les habrán tenido Que pagar un caché Pero seguramente No haya sido El caché full O a lo mejor No Es que no lo sé Es que no lo sé No le he preguntado Nunca a Ibai Si dijese un número Yo diría Entre 50 y 100 millones Ese es mi número No lo puedo No puedo cerrar más El abanico Si yo tuviese que apostar Diría entre 50 y 100 millones Esa es mi apuesta Yo creo que sí ¿Qué? Yo digo eso Yo creo que 50 kilos Lo puede valer Algo como la velada Solamente el alquiler Del sitio Te puede Dijo Dijo Gref Que los Esland Habían valido Creo que Un millón y medio Los Esland Habían valido Un millón y medio O sea que la velada Como mínimo Va a valer 10 o 20 millones Porque es 10 o 20 veces más ¿No? Como mínimo Va a valer 10 o 20 millones Y yo digo que ha valido más Bueno igual 50 millones Si que me he calentado Igual un poco menos Pero Puede que 20 millones No 50 igual es mucho Es que no lo sé No puedo No puedo hablar de esto Porque no lo sé No sé cuánto vale La producción De tantas cosas Tío Tantos cámaras Tanto sonido Tanto El espacio en sí Es que no lo sé No puedo calcular Es muy difícil de calcular No lo sé Yo diría que de 5 y 10 millones No no yo creo que mucho más Yo creo que mucho más De 5 o 10 millones Yo creo que mucho Y no sé Tú piensas que el caché de Ozuna Es una barbaridad Yo no sé Pero que no sé si lo cobró o no ¿Vosotros queréis que él habrá cobrado Ozuna? Por ir allí Es que no lo sé Tío No lo sé Eso también es importante Porque es una cantidad de De cientos de miles O de millones En total Ozuna sí No, sí No lo sé Tío No lo sé Porque son colegas No lo sé Es muy difícil calcularlo Yo no creo En las 5 o 10 millones No Igual es mucha calentada Pero 20 millones Yo creo que sí Pudo costarlo tío De verdad Eso vale una barbaridad de dinero Cuesta Cuesta muchísimo dinero Las cosas tío Cuesta muchísimo dinero Una cosa en directo Como esa Que se prepara durante meses Y obviamente No solamente es la velada en sí Sino que es todo lo que envuelve a la velada Son los pesajes Son Toda esa Todo ese Rebumbio De cosas Porque la velada lo es todo Es mucho dinero Yo no creo que valga Poco Yo no creo que valga poco Yo creo que vale Decenas de millones Yo no Yo no creo que valga 3 millones Ni 4 millones Creo que valdría 20 millones Diría yo Si digo un número Digo 20 millones O por los alrededores 50 no 50 Entre 50 y 100 es mucho Yo pensaba 60 o 70 Pero no 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 60 o 70 es mucho Porque habrá cosas Que no le hayan cobrado Tal Será menos 20 o 30 millones 20 o 30 millones Yo diría 20 Si digo un número Digo 20 50 es mucho Me pasé Me pasé 50 20 20 está bien Me parece una barbaridad También 20 Pero a saber Yo ya no Yo 20 ya no me parece Tanta barbaridad A mi 20 ya no me parece Tanta barbaridad De verdad No me lo parece A mi 20 no No lo sé Pero repito Que estos son datos Que no os puedo Que no tengo Los suficientes conocimientos Como para saberlo Yo he hecho muchas veces tele Pero no tienen nada que ver O sea montar un evento De ese nivel Yo no tengo los datos Con los que poder Hacer una estimación No lo tengo Porque no sé Cuánto le han cobrado Los artistas No sé cuánto le ha cobrado El alquiler del sitio No sé cuánto han cobrado En total los boxeadores No sé cuánto han cobrado El equipo de sonido El equipo de 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 ¿Cómo se llama? De cámaras El equipo de iluminación El equipo de Tatatita El equipo de montaje De todo Absolutamente todo Son muchas cosas Que valen mucho dinero Que valen Cientos de miles de euros Cada cosa Cientos Decenas o cientos de miles Cada cosa Y vas sumando Vas sumando Esto vale Seiscientos mil euros Esto un millón y medio El alquiler Tres millones O cuatro millones Los artistas Otros cinco millones No sé qué Vas sumando Tío Vas sumando El otro día andaban Diciendo por ahí Y que parece cierto Que se había liqueado Lo que cobraba ¿Cómo se llama? Lo que cobraba El Quevedo Y decían que era Creo que medio kilo Creo que medio kilo Quevedo ¿Le habrá cobrado Medio kilo a Ibai? ¿O habrá ido de free? Es que no lo sé Hombre, supongo que Todos los artistas Habrán cobrado ¿Habrán cobrado su caché full? ¿O como se llevan bien Con Ibai Habrán cobrado menos? Es que no lo sé No tengo ni idea No puedo hablar con propiedad De esto No lo sé Pero si me pides un número 50-60 es mucho 20 Digo 20 Digo 20 A lo mejor me quedo corto A lo mejor no A lo mejor me paso un poco Pero lo que sí te digo Es que no valió un millón y medio Ni dos millones Ni tres millones Ha valido mucho más Mucho más Mucho más Muchísimo más Eso os lo digo ya Valió muchísimo más O sea Eso ha tenido que valer Una puta barbaridad de pasta Una puta barbaridad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias también A Juan Ruiz Muchas gracias A Cúgor Muchas gracias A Kevin Muchas gracias A Patatas Servidas A Owen A Inés Muchas gracias A Iván Muchas gracias A Luis A El Cartulinas Muchas gracias A Andrio A Marta A Farón Muchas gracias A Rubén A Rajita A Lupillas A Valerion Gracias a José Muchas gracias A todos chicos Me han tirado un Superchat Olga Que te hemos pillado Ah sí Por el chocas pop Grande Muchas gracias Tío Gracias por el superchat Que no me entero de nada Como no me suena No me entero Tío Muchas gracias Gracias también a Repta Life Por regalarles a Subama Tío Muchas gracias Ibai dijo que todos los artistas Le hicieron precio por ser él Incluido a Osuna Vale Pues eso reduciría Unos millones Cientos de miles O millones Reduciría eso Vale Pues en vez de 20 millones 18 17 Pero El No creo que No creo que El No creo que el estadio Le haya reducido Aunque sea Ibai No lo creo A lo mejor también Es que depende Joder Porque si mucha gente Le ha hecho precio Por ser Ibai Claro Es que entonces No le vale 20 Le vale 6 Pero contando Lo que cuesta Lo que ha montado Tienen que ser unos cuantos millones Tío Muchos millones Mucho más Que lo de Grefg Pero claro Es que yo no sé Qué precios le ha hecho la gente Eso No No lo sé ¿Sabes? Entonces Pero si todo le hubiese costado Lo que le tiene que costar Yo creo que por lo menos 20 kilos Le habría costado No sé si más Y 30 A lo mejor es que no lo sé Tío No lo sé Me encantaría saberlo La verdad Además si le pregunto No No lo voy a poder decir públicamente Porque eso es algo Que solo puede decir él O sea que Resolvería mi duda Pero no la vuestra O sea que Yo creo que también Porque había varios clubes Interesados Y al final Toman la mejor oferta Claro Eso puede ser Tío Eso sí que puede ser En eso estoy de acuerdo Puede que a lo mejor El Atlético de Madrid También por nombre Y también por estatus Haya dicho Pues mira En vez de cobrarte 3 millones Por tener el estadio Aquí o 4 Lo que cobren Que no tengo ni puta idea Pero que te cobren Una barbaridad De verdad Cobran una burrada Cobran una puta burrada El Bernabéu Para temas del partidazo Y para tal No te puedes ni imaginar Lo que cobran No os lo puedo decir Porque yo ese sí lo sé Y con eso Puedo extrapolar Por lo que te cobren En el Bernabéu Porque eso es algo privado Y no os lo puedo decir Pero es una burrada Un día Es una burrada Todo el día Desde la mañana Hasta la noche Una burrada Colega Entonces claro Obviamente el Atlético del Madrid No te cobrará tanto Como el Madrid Pero te cobrará mucho Pero a lo mejor Claro Le hacen precio a Ibai A lo mejor Le hacen precio a Ibai No lo sé Es que no Yo estimo que Si no le han reducido Si no le hubiesen reducido precios 20 kilos Se los pueden clavar Tranquilamente Tranquilamente Muchas gracias Bachi También Y muchas gracias también a Cave Muchas muchas gracias También a Canario Gracias a Litgrift Muchas gracias a Sánchez A Aredius Grandes chicos Muchas gracias a todos Por apoyar el stream De verdad Lo agradezco mucho Vi el vídeo de Youtube Mientras comía de Ibai Intentando Tantearte que pelees En la velada 4 Y entiendo tu posición También tengo que decir Que sería muy hypeante Y estoy 100% seguro De que tu combate Haría historia en Twitch No, no Si yo Yo te lo agradezco Y yo también lo sé O sea Yo también lo pienso Y yo también lo sé Pero Va mucho más allá Y es algo que Meditaré tranquilamente Y que lo pensaré Durante un tiempo Y que Y que ya veremos Pero que no Yo ya os digo que boxeo Yo he estado viendo ayer MMA Y no lo cambio por ningún combate de boxeo Lo que vi ayer De O'Malley contra Sterling No lo cambio por nada Es que a mi me flipa el MMA Me flipa Estoy muy enganchado Y ya está Entonces pues bueno Ya veremos Tiempo al tiempo Ya veremos No quiero que sea un tema recurrente Porque todo el día Os voy a contestar lo mismo Es que ya veré Porque al fin y al cabo La decisión la tengo yo Así que pues ya veremos No, no Sin más ¿Cuánto creéis que habrá sacado Del tema de la velada? ¿El doble o el triple? Quizás No creo No creo Ya os digo yo que no creo No creo que haya sacado mucha guita Os lo digo ya La velada es algo muy caro O sea No lo creo Ni el doble ni el triple No lo creo Si ha sacado algo Me alegraré por él Me alegraré por él si ha sacado algo Ya vimos lo de Franco esta O sea que No creo que haya ganado mucho Si se ha ganado algo Me alegraré Pero no Mira Yo ya te digo que si Ibai Ha quedado al quiero Es decir Si ha quedado Empate De balance de gastos Y de Y de Y de costes Perdón De gastos y de Y de beneficios Eh Yo creo que tendría que ya que estar contento Porque lo que significa la velada No es económico Lo que significa la velada Es impacto O sea que si te sale gratis Es El mayor triunfo de tu vida O sea Tú la velada no la haces para ganar dinero La haces para ganar repercusión Y para hacer buen contenido Y para ser el número uno Porque solo un número uno hace eso No lo haces porque puedas gastar Ganarte ¿Qué? Un millón de euros Dos ¿Crees que a Ibai le importa eso? No me importa ni a mí Imagínate a Ibai Imagínate a Ibai O sea tú no lo haces por eso Lo haces por repercusión Porque sabes que es algo increíble A nivel de contenido Por eso lo haces O sea que si Ibai se quedó al quiero Es un triunfo Y si perdió 200.000 euros También es un triunfo Lo importante es que no haya perdido 6 kilos Si ha perdido 6 kilos Entonces es putada Pero si no ha perdido mucho Está de puta madre Vamos Esos 100.000 subs que recolectó Fue una sobrada Da igual 100.000 subs no son nada No son nada Eso es reinvertido Vale, sí ¿Cuánto se llevan esto de Twitch? 200 250 Eso no es nada Eso no es nada Absolutamente nada Eso le paga un 10% Del evento Un 10% del evento le ha pagado O sea que Está igualmente en la meseta O sea que Twitch no le va a pagar mucho Desde luego Incluso Grefg dijo que perdió bastante O sea que imagínate Ibai Es que Ibai para suplir Los millones que haya costado la velada Que no lo sé Que repito Que yo a lo mejor creo que son 20 Y a lo mejor en realidad fueron 9 O a lo mejor fueron 31 Es que no tengo ni puta idea No lo puedo calcular Pero Le haya costado lo que le haya costado Si ha recuperado Hostia Que se dé un canto en los dientes Vamos Yo creo que Estará muy contento la verdad Fueron en total 67k de subs Que serán 67k para él 160k para él No Será Es menos Pero lo que pasa es que No pasará por impuestos Porque es reinversión ¿Sabes? Porque tú cuando reinviertes Lo que ganas Lo desgravas Y todo lo que ha hecho en la velada Lo desgrava A Ibai le viene muy bien Hacer ese tipo de desgrabación Tan tan grande Le viene muy muy bien A cualquier persona que sea empresaria Le viene bien Entonces Pero es cierto que coño Cuanto menos tenga que meter de su guita Pues mejor Pero claro A lo mejor sí que ha tenido que meter No se sabe Pero lo de la gente que piensa Ah no habrá ganado el doble o el triple Lo dudo mucho Lo dudo mucho Francamente Lo dudo mucho mucho Muchas gracias a Ryerman Muchas gracias también a Barky Y muchas gracias a Dankar Muchas muchas gracias tíos Siguiente tema que tengo por aquí Siguiente temita que tengo por aquí Han hecho un estudio Acerca de De la cuenta de Elon Musk De Twitter Y un 42% De los 153 millones de followers Que tiene Tienen cero followers Y no solo eso Sino que Más de 62,5 millones De sus seguidores Han posteado cero tweets ¿Creéis que Elon Musk Tiene boteadísima la cuenta? ¿O esto es algo más común De lo que parece? ¿Qué opináis? ¿Creéis que tiene un montón De De bots? ¿O creéis que no? Yo creo que es una unión De las dos cosas Yo creo que hay muchísima peña Que utiliza solamente Twitter Para informarse Y que no lo utiliza Para seguir a la gente Y tal Y que por lo tanto Pues siguen a poca gente Y no son seguidos Por nadie Porque apenas interactúan Con tweets O porque apenas Forman parte de Twitter Solamente leen Y tal Entonces yo creo que Yo creo que es más común De lo que parece Tener cero seguidores ¿Cuántos de vosotros Tenéis cero seguidores En las redes? Tengo más de tres años En Twitter Y nunca publico nada Por eso Y tienes cero seguidores ¿Verdad? Es decir Y tienes cero tweets Seguramente A lo mejor De no tuitear con nada Claro Entonces Realmente no 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 tienen por qué ser bots Yo es lo mismo que creo La verdad Yo es lo mismo que creo Shokazpop ¿Por qué vienes Con esos andares? ¿Tienes algún problema? ¿O es que vienes A buscar problemas? Yo uso bots también Los tengo aquí colgados Los bots ¿O dónde están? Es posible Que tenga un porcentaje De bots Pero yo creo que no Yo creo que simplemente Hay muchísima gente Que sigue a Elon Musk Porque es una persona interesante Simplemente O sea Y que Joder Que hay mucha peña En Twitter Que no tiene seguidores Ni nada Porque no Yo qué sé Porque no 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 conecta con sus amigos Porque no es su interés Su interés es seguir A cuatro streamers O a cuatro actores O actrices O lo que sea O sea No tiene por qué Por qué ser bots Tío O sea que Yo creo que es un take Un poquito para tirar mierda Más que para otra cosa O esa es la impresión Que me da La verdad Más que tengo por aquí Quiero que me digáis Quiero que me digáis Cuál es vuestra opinión Si está Olga Pop Por aquí Sí chicos Luego Luego le meto la chapa Presta atención ¿Qué le diríais a la gente Que dice que explotáis A vuestros hijos en redes? Yo estuve nueve meses embarazada La he parido Me engordé 25 kilos Y no Para que venga una persona Y me pregunte ¿Por qué lo hago? Pues yo lo hago Y ya está ¿No? Para eso es mi hijo ¿No? Cada uno que haga lo que quiera Es una twittera promedia Esta tía Esta tía seguramente Sea twittera promedia ¡Wow! La verdad El hecho de defender El hecho de defender Que andas sacando Fotos de tus hijos Constantemente Y exponiéndolos A las redes sociales Cuando ellos no tienen capacidad De decisión Para beneficiarte Y convertirlos En el main focus De tu contenido Y decir que es porque Los has tenido nueve meses En tu tripa En tu tripa no Bueno En tu Barriga ¿Qué tipo de take es? ¿Cómo consideraríais Ese take? Es un take Conflictivo Un tanto conflictivo La verdad Hostia puta La verdad Joder Como si fuese Un peluche Si, si, literal ¿Has visto que Rubiales Va a pagar un viaje A Ibiza A las jugadoras Y se va a casar allí Con una de ellas? Eso es cierto O sea La foto de Rubiales Besando a una jugadora No es un edit Yo pensaba que era un edit No lo sé No sé si es cierto O no Pero vamos Que a mí La vida personal De la gente Me importa una mierda Así que que hagan Lo que quieran Vamos O sea Por mi parte Que hagan Lo que les salga De los cojones Básicamente Que disfruten De la victoria Que disfruten Del triunfo Y ya está Pero vamos Que no No sé si eso Que me has dicho Es cierto o no Pero vamos No me incumbe Ni me importa Y me da igual La edad que tengan Los dos Yo creo en el amor libre Y si la tía Tiene 25 años Y el tío tiene Siempre y cuando Estén en los marcos De lo legal Y que no Sea nada abusivo O de control O de tal Si la tía Tiene 23 años Y está con un tío De 40 A mi me importa Una mierda Y si es al revés También A mi No me metáis En la vida privada De la gente Porque me da Absolutamente igual Yo ese tipo De cosas A lo mejor Rubiales está con Olga Puede ser Tiene 33 Chill Pero es que Aunque tuviese 23 Es que no es De vuestra incumbencia Dejad a la gente Que disfrute del amor Como ellos quieran O sea No os metáis En la vida privada De la gente La vida pública Y tal Me parece de puta madre Pero de verdad Dejad a la gente Que disfrute del amor Y de la vida Como ellos quieran Tío O sea De verdad Sois muy Cerraditos Algunos en cuanto a esas cosas O sea Dejad a la gente Que disfrute de la vida Yo esas cosas No las voy a comentar Aquí porque me da igual O sea Yo la vida privada De la gente Me da igual Muchas gracias Abel Muñoz Muchas gracias Tío Muchas gracias También Apalachios Que tira 300 bits Y me comenta Ey Shokas Ahora mismo Te podrías liar Un tres papeles Sin complicación Si Sin ninguna complicación Aunque lleves Sin liar mucho tiempo Da igual Porque eso es como Montar en bici O sea La técnica No No desaparece Yo creo Y te pegaría bien Los papeles Y tal Yo creo que si Lo haría Sin absolutamente Ningún problema Ahora en serio Quería saber Lo que opinas Sobre la pandemia De Fentanero En Estados Unidos Si quieres ver mi opinión Acerca de eso Vete a el Shokas TV Y ves el El día en el que hablamos Largo y tendido Acerca de ese tema Porque ya lo hemos hablado Varias veces aquí Y no voy a volverlo a disertar Porque creo que es una tontería Estar repitiendo temas Constantemente Así que si lo quieres ver Porque ese es un tema Que ya ha pasado Un momentito Por favor Porque me está entrando Un putito Un puto rayo de sol Y yo soy Drácula ¿Entiendes? Soy el puto Drácula A mi me da un puto rayo de sol Y me cago en su putísima madre ¿Entiendes? Cago en su puta madre ¿Dónde tengo que poner esto? Para tapar este rayo Tengo que ponerlo aquí Yo creo A ver Así ¿Así entra? Creo que no Joder Cago en Dios ¿Así? ¿Entra algo? No No entra nada Vale Lo que os estaba diciendo Ese tema lo hemos hablado ya varias veces Puedes ir al Chocastube Y lo puedes ver Que lo tienes por ahí En los BODs En los BODs Más Voy 777X Mostrando skills ¡Qué agradable es! ¡Wow! ¿Os cagaríais encima? Los gordos que estáis aquí Os cagaríais encima como perros, eh Sí, estaríais muy cagados, la verdad Lo digo por vuestro olor lo primero Porque ya oléis Entonces yo ya por eso lo noto Bueno, es increíble lo bonito que es el chat cuando está en submode De verdad Intento que los plebs puedan hablar Pero es que ¿Te das cuenta lo agradable que es el chat en submode? Es todo el mundo participando en la conversación de manera activa Gente de puta madre, gente tal Es una putada, tío Me da pena No poder, no poder En verano no poder poner el submode quitado para leer los Los chat, tío Es una pena, tío Pasan en todos los putos canales grandes, tío Es lamentable, tío De verdad Ay, Dios mío Putos míos de mierda Siempre lo arruinan todo, tío De verdad, de verdad, de verdad Muchas gracias, Mayfiera Muchas gracias a Llave Muchas gracias a Abel Otra vez de nuevo que ya te lo había agradecido Pero porque había un chaval que ha Donado mil bits y que dice ¿Consideras que la libertad de opinión está desapareciendo Porque la gente no está interesada en ella? No Todo lo contrario Yo creo que la gente está utilizando la libertad de opinión Para atacar de manera totalmente desmesurada Y convirtiéndola en un completo despropósito Todo lo contrario Yo creo que hay un abuso De libertad de expresión Y que la gente Llama libertad de expresión A literalmente echar por tierra el trabajo de los demás Y eso es dar tu opinión Todo lo contrario Todo lo contrario Yo creo que hay gente que abusa Creo que están confundiendo libertad con libertinaje Todo lo contrario Libertad de opinión la tiene absolutamente todo el mundo El problema es que Hay gente que utiliza la libertad de expresión Para vomitarte en la puerta de casa Y decir No, esta es mi opinión Tu opinión es la opinión de un hijo de puta Porque puedes criticar las cosas sin vomitar encima de ellas Esa es la diferencia entre libertad y libertinaje Todo lo contrario O sea, opino todo lo contrario Libertad la tenéis al máximo ahora mismo En las redes sociales y en cualquier parte Y en la calle Como que hay un control de libertad de expresión Ni de coña Lo hay O sea, ¿por qué te enchironan? Por, 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 por Es cierto que ha habido límites de libertad de expresión Que es tan fatal Como por ejemplo cuando casi enchironan a Bueno, cuando han llevado a juicio a ¿A quién, hombre? Llevaron a juicio por un chiste a ¿Cómo se llama? Suárez Al David Suárez Que lo llevaron a un tribunal Por un puto chiste Un chiste de muy mal gusto La verdad El chiste era asqueroso Pero da igual No deja de ser un chiste de mierda asqueroso O sea, es que eso sí que Eso sí que es criticable Y en eso estamos totalmente de acuerdo Pero colega Hoy en día la gente tiene una libertad Brutal para poder decir lo que quiera Y para decir burradas de la gente Con total impunidad Estoy totalmente en desacuerdo, vamos Totalmente en desacuerdo, vamos También, también, también A raperos los han metido en problemas y tal Y han tenido que defenderse de De ese tipo de cortes Es cierto, es cierto Es totalmente cierto eso Para mí, si tu opinión acorta la libertad de otra persona Ya deja de ser respetada Para mí también Para mí también O sea, yo creo que Todo el mundo tenemos que tener la potestad De poder, de poder Opinar de las cosas Pero creo que cuando vomitas Encima del trabajo de alguien Tu opinión Los demás nos las pasamos por los cojones Y espero que no te moleste Eh, siguiente tema ¿Quién de vosotros Que sois unos cagados Reaccionaría así A esta situación? Atentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínate tener la sangre fría De que te ataca un tiburón Y le des el golpecito en el hocico Para que pare Y que pare de golpe Un bicharraco de esos Vaya sangre fría, eh ¡Dios! ¡Qué puta sangre fría, eh! ¡Joder! ¡Qué cojones, eh! ¡Holy shit, man! ¡Qué putos huevos, tío! Nunca dejará de sorprenderme esta gente, eh Eso tiene que ser muchos años de entrenamiento Me recuerdan al del caimán Que vimos el otro día ¿Os acordáis del que vimos del caimán? Que tenía el caimán al lado Le pone la mano así Y le intenta morder Se la vuelve a poner en la cabeza Y se calma ¡Hostia! Ese tío era Ese tío era Literalmente Terminator, tú ¡Hostia! Eh, Santa Olaya ya ha reaccionado Al vídeo de la caja ¡No me jodas! ¿Ya lo ha reaccionado? ¡Hostia, tío! Como es un pedazo de fricardo Está todo el día viendo vídeos, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Ya reaccionó al vídeo de la caja ¡Hostias! ¡Oy, oy, oy, oy! No, ¿ves? Le tocan el hocico Get rotated, idiot Le tocan el hocico Para controlarlo Es cierto, es cierto Lo hacen así, macho Le tocan el puto hocico ¡Hostia! ¡Qué puto miedo, tío! Get rotated Get fucking rotated ¡Ay, Dios mío! Quiero que veáis esto En China hay Un robot de la policía de tránsito Que puede mover los coches estacionados Y mirad cómo es Presta atención No tiene sonido el puto vídeo Le coge de la tal Va con el otro Le coge de la tal Lo agarra Le levanta las ruedas Y se lo lleva teledirigido, amigos ¡Hostia puta! Ya no hacen falta Las grúas, amigos Se lo llevan A la A la centralita, tú ¡Qué burrada, eh! Mira cómo es la máquina Mirad cómo es ¡Qué burrada, amigos! ¡Qué burrada es esto! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué locura, eh! Pasar de una grúa A esto ¡Wow! ¡Qué burrada! Autonomía 100 metros Autonomía no tendrá mucha Eso es verdad Eso es algo en lo que van a tener que trabajar Porque eso Autonomía no debería tener mucha Pero, ¡eh! Cuando tenga algo de autonomía Cuidado Porque, obviamente, cargar un puto coche Un coche cuanto Un coche como ese ¿Cuánto puede pesar? Pues Unos pocos miles de kilos Pesarán, no sé Dos mil, tres mil kilos O por ahí No sé cuánto pesa Un coche así de grande Pero pesará Un par de miles de kilos Lo que sea Más o menos Hostia, llevar eso Tiene que costar, la verdad Dos o tres toneladas No, sí Me imagino que pesará eso Dos mil, tres mil kilos O lo que sea Hostia, llevarlo Me cago en su puta madre Su puta madre Para llevarlo O sea, tiene que tener Una autonomía potente El El coche Porque, claro, a lo mejor Se lo tiene que llevar Dos kilómetros en la ciudad Hostias Para llevar un puto coche De dos o tres toneladas Me cago en Dios Me cago en Dios Es una Es una movida Pero mola Mira, tiraste intermitentes Ahí, luces y tal Qué guapo, tío La polla, me parece Qué guapo Qué guapo Mirad Mirad la Mira Messi Messi Es un tramposo Eso es lo que es, ¿vale? Os lo digo a todos los argentinos Que estáis aquí Que me da absolutamente igual Messi es un tramposo Pero tramposo No, no, no Es broma, es broma Pero es muy pícaro Y os lo voy a enseñar Porque esto es de Esto es de pícaro Pero muy pícaro Es de argentino puro De pícaro Mira, mira ¿Qué es esto? Esto es un video editado Por favor, decime que es un video editado Decime que es un video editado Por favor Es que no puede ser tan mago No, no, no No, no, no No, no, no Esto es real Es que si es real Yo me muero aquí mismo, tío El puto Mesas El puto Mesas No puede ser más mágico, eh Este tío Otro argentino tramposo Otro argentino tramposo Tenemos aquí, coño El puto Mesas El puto Mesas Aquí es donde lo tenemos Nah, qué pícaro Qué pícaro Me representa mucho hacer esto Me representa mucho, eh El toquecito No es mucho Pero vas moviendo ahí Hasta que se te quede Exactamente donde quieres Qué cabrón, eh Qué cabrón Auténtico chadardo Auténtico chadardo El Mesas Un grande El Mesas Es campeón del mundo Puedo hacer lo que quiera Es cierto, es cierto Es campeón del mundo Así que no No se le puede decir nada A este tío De dime ¿Qué opinan ustedes de esto? ¡Frenar! ¡Déjale! ¡No más! ¡Frenar! ¡Me encanta el efecto dominado, tío! ¡Me encanta el efecto dominado, tío! ¡Déjale! Es que además se cae la segunda, tío Es que además se cae la segunda Se cae la segunda, tío Y eso quiere decir Que a comer enormes pasillos Ay, Dios mío Me encantan estos vídeos, tío Me gustan mucho estos vídeos Eh, por cierto El otro día estuvimos hablando Del espacio-tiempo Del cosmos Y tal Me gustaría que nadie De aquí del chat Lo utilizase como Como arma Para poderse mover En la línea espacio-temporal En la que nos encontramos Porque no me gusta nada Que me intenten funar Por cosas que van a pasar Yo entiendo que me funen Por mentiras Que me funen Por cosas fuera de contexto O que me funen con razón Yo lo entiendo Porque es parte de ser yo De ser Dios No pasa nada Pero, por favor Me gustaría que no viajaseis En la línea tiempo Para grabarme en el futuro Y funarme Por cosas que Que aún no han pasado Cuando pasen Que me funen Porque estoy recién operada Y tengo incontinencia Y vivo ahí mismo Motivos por los que cruzar más la calle Venga, pues tenga cuidado La próxima vez que me graben La mala costa es de hacerlo todos los días Si hay niños procuro no hacerlo Porque te imitan Y van detrás de ti Pues yo soy el campeón De los que cruzar más Venga, hasta luego Venga, cuidado ¿Cómo cruza usted por aquí Teniendo el paso de cebra allí? Cuidado ¿A usted qué le importa? Bueno, cuidado ¡Cabrón! Cuidado Venga, se cruza Si yo lo digo por su bien, caballero Me cruzo por aquí Porque estoy recién operada Y tengo incontinencia Y vivo ahí mismo Y tengo que ir para aquí Me grabaron, guacho Me grabaron, guacho Me grabaron, joder Me grabaron sin mi consentimiento Me grabaron sin mi consentimiento Yo soy el campeón De los que cruzar más Venga, hasta luego Si mi puto consentimiento ¿Qué papel he firmado? ¿Cómo cruza usted por aquí Teniendo el paso de cebra allí? ¿A usted qué le importa? Bueno, cuidado ¡Cabrón! Cuidado ¡Ay, nunca se cruza! Si yo lo digo por su bien, caballero ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Espero que no me vuelvan a grabar, ¿eh? También te lo digo O sea... Bromita en las justas Bromita en las justas Que... A ver ¡Eh! Hostia, qué puta risa, tío ¡Eh! Muchas gracias a todos, chicos Por apoyar el stream De verdad Muchas gracias también a Jedha Muchas gracias a Luken Gracias a Pickout A Majestad Javier Muchas gracias a 103kn Que su número es... Son números y ya está ¡Eh! Muchas gracias a todos, chicos Gracias a todos por apoyar el stream Espero que lo sigan pasando bien por aquí Y bienvenidos ¡Eh! Hoy no he tenido tiempo de preparar el tema de veganismo Pero es un tema del que vamos a hablar, ¿vale? Yo no soy vegano Pero me han pasado un vídeo Alba Mayo Me pasó un vídeo para reaccionar Acerca del veganismo Para yo verlo y para enseñároslo Porque creo que es un tema interesante de debate, ¿vale? Y quiero verlo, ¿vale? Y quiero verlo Así que lo veremos Porque me gusta Para conocer Yo no soy vegano Puede que vaya a ser vegano alguna vez No lo sé Es que me gusta mucho comer carne Pero Vamos a verlo A ver qué nos informa Y a ver qué nos puede decir Acerca de 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 los animales Acerca del tipo de alimentación Acerca de las propiedades y tal Lo vamos a ver para informarnos Simplemente para informarnos Porque me Me gusta Intentar estarlo Así que lo veremos No sé No sé cuándo va a ser, ¿vale? Puede que sea mañana Puede que sea pasado No lo sé Otra cosa que os tengo que decir importante Estamos a día 20 Mañana va a haber directo Pasado Ya no habrá directo No va a haber directo Ni el 22 Ni el 23 O el 22 Sí que habrá Bueno, el 22 Puede que siga ya directo No lo sé Pero el 23 No va a haber directo ¿Vale? Y el 24 Habrá directo Por la noche Muy de noche Quiero que lo sepáis todos Porque vuelve el wow Vuelve el hijo pródigo Del wow Y le vamos a meter Un par de semanitas Intensas al wow Lo digo porque esto Sé que hay mucha gente Que lo espera Esto va a pasar Dentro de 4 días Por la noche Y os voy a meter Leña de wow Pero por el culo Y por la boca Va a ser mucha leña de wow ¿Vale? Así que estad atentos Además ya dentro de poco Dentro de poco Ya será la casa El mes que viene O sea que vamos a tener Content Muy fresco La verdad Y para el mes que viene A finales del mes que viene Vamos a tener una sorpresa Si todo sale bien Vamos a tener una sorpresa Muy grande Aparte de la de la casa De un proyecto Muy grande A lo mejor no sale Existe la posibilidad De que no salga Por la disponibilidad De una persona No la mía Pero Si llega a salir Lo podré comentar Si no llega a salir No lo podré comentar Tristemente Pero yo cuento con que salga Yo cuento con que va a salir Así que Estad atentos Porque al final de este Del mes que viene Lo veréis Y va a ser muy gordo Ya veréis Muy tocho Muy muy tocho Son de estas cosas Que me gusta Que me gusta hacer ¿Vale? Y ya estaría Señoras y señores Nos vamos a los tiros A lo que a mí me gusta Escape from my enormous tetas Vamos para allá Vamos para allá Más variedad Pero si vamos a jugar Dentro de tres días Al 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 Wow ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si estamos con el Tarkov De puta madre A mí Yo es que me lo estoy pasando Muy bien El Tarkov Pero muy mal también Tengo que reconocer Que el tema de los chetos Y el tema de El tema de los chetos Y el tema de ver borroso Cada vez que te disparan Sabiendo que hay tanta gente Que utiliza el minimapa Para ver a los enemigos Es ciertamente frustrante Eso hay que reconocerlo Pero bueno Tarkoviano Ver Tarkov Ahí está En cuatro días Wow Ahí está Y nos ponemos en el Tarkov Escape from Tarkov Cuando salga la saga La saga del Starfield ¿Lo vas a intercalar o no? No lo sé Depende de lo bien Que me lo esté pasando En el Classic A ver Déjame ver las fechas Es el 24 Classic Por la noche Y el 1 Starfield O sea Tendríamos una semana entera Para jugar Classic Es poco probable Es poco probable Pero Veremos Pero veremos El Counter Strike 2 Puede que salga mañana Puede ¿Crees que habría Tan poco hype Si sale mañana el Counter? No lo creo No creo que en Valve Se caguen tanto encima Se cagan encima En muchas cosas Pero Tanto No lo creo O sea ¿Crees que no habría Un huge announcement Si fuese a salir El Counter Strike 2? De verdad Quiero pensar que Saldrá la beta abierta No el juego completo Ya Pero una beta abierta Me cunde jugarla Del Counter Strike Pues no lo sé La verdad O sea No sabría si la Si me cundiría jugarla O no La verdad Tendría que pensarlo Si es del Counter Strike 2 Si Puede que si Pegar unos tiritos Podríamos pegarlos En el Counter Por lo menos Cuando te disparan No te ponen la vista borrosa Eso está bastante bien La verdad Tengo que reconocerlo Tengo que reconocerlo Las cosas como son Las cosas como son Sonr Ötem ¿Ya? Si te disparame Sonrén